Y hola, no, no, la cierta Los dos, no, la broma Un corazón, mira, v-v-v-v-vench Tienes que guachar esto, baby ¿Viste? Loool Loool, nunca había visto eso Mira, vendele, ahí está Ah, no manches Vesino, ah, ahí está Hola, verga sus huejitos ¿Y por qué nos apareció un fantasma? Porque esta es su primer forma, eh O sea, si se pone... Oh, shit, me puso los controles al revés Luego me salió ¿Volviste gay, Brian? También podemos basarnos en eso, eh Para matar a puro sujeto Para conseguir los tejidos y así hacernos las tomaduras Más bien huevos, ¿no? También nos hacemos un... me hago una yo, ¿no? No mames, ¿a qué? Se incrementa el daño en 2% Cada parte, creo Lo que incrementa en conjunto es la regeneración de vida No, se aumenta el daño Un 2% cada parte Ahí está, campeón No, hombre, ese... Mike... 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 Mickey... Terraria... Corri... Así... Corran... Entonces la siguiente sería la armadura para Brian A ver si cae un... Ah, no, porque no lo aventemos Atencio Ah, me ciego Ok Vaya, no le estaba pegando Así es el puto master Primero crees que sí puede Y luego al final, finge su madre, te la meten Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va En su forma, ahí está A huevo y se va contra mí Chuta, chuta Acá tres mil metros Vamos los clones, los clones, papi, los clones Los clones con el dash del escudo No hombre, reíse este ojo Este cerebro Que sí, no A ver qué dejó Ah, pura mamada Mira ni me puse la banda de regeneración Pendejo Ufas El cerebro de confusión, está bueno, eh Ranger? Oye, creo que fue quien agarró mi bolsa ¿Cómo vas a agarrar? Hay que hacer invocadores a esta madre No mames, hay que juntar polvo y todo ese desvergue Tenemos ¿Qué es Octavio? Yo digo que mejor hay que esperar a la noche, ¿no? Yo digo que alguien me devuelva mi bolsa, putos ¿Cómo vamos a tener tu bolsa? No puedo creerlo Nadie puede agarrar tu bolsa Sí, wey No mames, acá Creo que vas a tener una bolsa por el inventario, wey Ya cuando abres la tuya, pues puedes agarrar otra, wey Mira A ver, intenta agarrar la mía Oh, sí se puede Bueno, ahí está, ya queda Tampoco es como... Entonces se fue ese, wey No fui yo, wey, no he abierto nada Entonces, ¿cómo conseguiste la mascota? Ah, ah, te pillé Te pillado A ver, ahora sí, ¿qué? ¿Qué tonta mamá estás diciendo? No hombre, ese mamberroy del October ¡Ratero! No mames, wey, no he abierto nada Qué bueno que... Qué bueno que... ¿No estoy grabando? Ah, sí estoy grabando Qué bueno que estoy grabando Qué bueno que estoy grabando No, no, no Qué bueno que estoy grabando Para que vean que no he abierto nada Y que me encontré la... Ratero Encontré el puto... ¿Cómo se llama? El puto... La mascotita Y ahí botada Tienen... Vertebras para ser invocatorios de cerebro Este... Están para secure, porfa Oh, no más en una Bueno, sí con esa falta, ¿no? Oh, shit ¿Y por qué a mí? La madre mía Estrellas se quedan arriba también Bueno Pues vete aquí a la... Plataforma de arriba Tengo que hubiéramos ido primero por la abeja Nah... Sí, eh... Yo también... Todo por eso, pero... Porque no le estamos haciendo nada de daño Mientras no nos mate... Mientras no nos mate... Significa que ya podemos... No... No, porque también necesitamos tener el daño para antes de que... Antes de que... No, no, que... No... Camara, ya... Pucha mano ya cae Uy, qué pedido, meteorito Ooh, ya cayó un meteorito ¿Lo quiero? Sí, 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 sí. Sí, güey. Sería chido en el fondo. Sí. Como de ahí les va, mamis. Entonces... Ajá. Entonces ahora el meteorito así se... A huevo debes de esperar a que... Sí. Debes a huevo mandar al... Primero al... Al destructor o al... Igual, al devorador de mundos. O al ojo de cutulo. ¿Al ojo? Al ojo. Al... ¿Devorador o al cerebro? A ver, me voy a curar. A ver si no me sigue. No, chingame. Otra mano, güey. Para poderle hacer daño chido. Ay. Pero creo que sí estamos aguantando chido. Y daño, daño. Así que digas... Como mete, pues... No tanto. Sí, güey. Se tomó tres de putazo. Te digo... Daño bueno. Qué... Qué... Chonto. No vamos a alcanzarle, pero... No vamos a alcanzarle, pero... ¿Cómo? Pues por eso es... Son los misiles que les decía que lanzaban el experto. No mames. Esos no son misiles. Son calarreras. Oh, bueno. Son considerados misiles. ¿Proyectiles? Bueno. ¿Qué quieres? Sí. Sí. Sí podemos... Nada más que... No le invocamos... A primera hora. ¡Sí nos lo chingamos! ¡Sí nos lo chingamos! ¡Ya mames! ¿Quién sabe? ¡Muy bien! Vamos a quedar justo Déjenme, voy a correr con él Ok Es que se pareciente que no hace daño ¿Cómo va a hacer daño él? No mames Jejejeje ¡Oh! ¡Shit! Creo que necesitamos más rápido este desfadre y... Yo creo que estoy mejor la enfermera en el respaldo Bueno, lo probamos Me van a faltar manos literalmente por pelármela No mames Tiene 21 mil de vida esa chingadera Yo creo que se le aumenta la vida, ¿no? No No, es por la defensa que tiene Cuando tiene las dos manos, papi Digo, son dos huevos de la misma persona Jejejeje Yo digo que se la hagamos Eh... Oh, ya encontré el meteorito Oh, va, va, va ¿Tienes bombas? Sí Tengo 26 El... A ver, Roll Atraese el... Bueno, no Ya es ¿El qué? Le iba a decir el... El... Que dejó el... Cerebro Bueno, pero es que yo ya me lo pondría hasta que... Encontremos otro... ¿Qué pedo? No se rompen Otro tabillera, David No mames Tío Creo que con bombas ya no se rompen ¡Qué desgraciados son! Ok Ustedes... Ustedes... Ustedes si lo pueden minar, yo no Creo que eso Rompieron todo el juego Sí, güey Rompieron toda la manera de saltarse el... Early game También... ¿Ves que había un tiburón que te daba el 100% de potencia de pico, no? Ah, sí Ese güey ya lo bajaron a 65% de potencia de pico ¡Lol! Sí, lo rompieron también al güey ¿Cuántos quieren...? ¿Ustedes... Ustedes también quieren armadura de meteorita? No, ya no Tal vez armadura no, pero la pistola sí Ay La pistola no sirve sin la armadura Ah, bueno, sí, sí Ya está mucho mana para... Poco daño casi Entonces ya con esto Yo creo ¿Son las que atravesan o son las que rebotan? Son las que rebotan Las que rebotan Ahí está mi trofeo Oh, está chido igual Quedaron... Once lingotes para... Me entregué el trofeo Esta verga Qué norito Creo que te toca ya grabar Efectivamente ya te toca grabar ¿No? ¡Sí!